Buenos amigos, vamos a repasar cómo jugó Cristiano Ronaldo esa primera temporada en el Real Madrid. Creo que a todos nos agarró un poco la nostalgia con la presentación de Mbappé al recordarnos tanto a Cristiano Ronaldo. Y como ya han pasado 15 años de su debut, vamos a refrescarnos un poco la memoria de cómo jugó Cristiano Ronaldo su primera temporada en el Real Madrid. En estos clips podemos encontrar a un Cristiano que estaba pleno físicamente. Tenía 24 años, tenía el abanico de lujos totalmente abierto y tenía una potencia impresionante. Miren desde dónde arrancaba, desde atrás la mitad de la cancha, se iba con potencia, conducción, velocidad, dejaba a los rivales atrás, sabía cuándo arrancar, cuándo frenarse, cuándo cambiar de dirección. Tenía una técnica impresionante de conducción, de cambio de velocidad, de cambio de ritmo, de meter una marcha más, de cuándo meter velocidad y cuándo meter técnica. Era un conjunto de todo, miren acá entre 4, entre 5, no se la podían sacar. Este control es magnífico, ya con el control lo deja fuera de acción al defensor. Cambio de dirección, se va para un lado y sale para el otro. Arrancaba y regateaba desde la derecha, acá también regateaba desde la izquierda. Desde todos lados Cristiano Ronaldo tenía una capacidad de desequilibrio impresionante. Acá de vuelta con el control orientado, dejando rivales en el suelo. Bicicleta, caño, llega hasta el fondo, mete el centro de zurda, magnífico. Pisadita, magia, miren cómo dejan el suelo los rivales. Siempre llegaba primero, se la llevaba y a veces dejaba a los rivales atrás con simples toques. O de repente con jugadas más complejas como bicicletas, tacos, pie a pie. Porque tenía, como dije, el abanico de lujos totalmente abierto. Un repertorio de trucos inacabable. Esta jugada es genial. Primero deja en el suelo a uno y después se inventa un pie a pie, un caño y casi termina en gol la jugada. Acá arrancaba de vuelta por la derecha. Jugó bastante extremo derecho Cristiano en esta temporada porque es muy versátil. Ahí metía un autopase. En este es un control y se va lanzado en velocidad, en potencia. No lo pueden agarrar. Parece inalcanzable cuando comienza a agarrar su segunda, su tercera marcha. Acá también en conducción, frenaba y después aceleraba. Un caño Busquets magnífico después de dejar en el suelo a Milito. Otro caño espectacular. Mucha técnica y acompañada a su técnica también su inteligencia y lo que era su potencia física en esos años. Cristiano muy infravalorado en su primera temporada. No fue su mejor temporada en cuanto a números goleadores porque tuvo una lesión, pero aún así estuvo casi a gol por partido. Es decir, marcó 33 goles en 35 partidos en su primera temporada en Madrid y fue su peor temporada en Madrid. Para que dimensionen un poco lo que es este futbolista totalmente irrepetible. Otro autopase sensacional. Disparo al arco. Acá le metió una bicicleta y velocidad contra Puyol. Control y pase de taco. Esto también lo tiene mucho Cristiano. Estos pases de taco fantásticos. Y obviamente los goles. Tiro libre impresionante. Su primer gol con el Madrid en Champions. Otro tiro libre desde su casa prácticamente pateó. Miren esta volea impresionante contra el Málaga. Me acuerdo que disfrutaba mucho de este Cristiano. Otro tiro libre espectacular. Me hubiera gustado disfrutar más de Cristiano con Kaká. Porque Kaká no tuvo muchos minutos con Cristiano a pesar de haber estado unos añitos. Pero no tuvo la continuidad necesaria como titular para compartir mucho con Cristiano en el campo. Cuando estuvieron juntos se entendieron muy bien. Pero obviamente había jugadores que estaban de mejor forma que Kaká en esos años. Que también peleaba con las lesiones. Dentro del área, Cristiano definía entre las piernas del arquero. No le falta absolutamente nada a este Cristiano. Es un futbolista demasiado completo. Miren acá como controla. Amaga por un lado. Vuelve a amagar. Se pone nervioso en el área. Y termina definiendo con la zurda. Otro gol de zurda de Cristiano que se va en velocidad. Remata fuerte abajo. Estamos viendo distintos tipos de definiciones de Cristiano. Este es magnífico también con la zurda. Lo hace creer al arquero que le va a tirar por arriba. Ahí utilizó la técnica. Y en esta utiliza la potencia desmedida para que ningún arquero pueda tapar esto. Primero amagó y después tiró este sablazo impresionante. Arrancando desde muy lejos de vuelta con pelota dominada. Se va de tres y termina definiendo con la zurda. Todos los tipos de goles que puedan pedirle a un jugador lo tenía este Cristiano. Otro tiro libre. Esta vez desde más cerquita. Apelando a la colocación. Buena definición de primera. Como podemos ver, jugadas individuales. Arrancando desde mitad de cancha. Tiros libres de lejos. Tiros libres desde cerca. Definición dentro del área. Miren desde dónde arrancó esta jugada. Y dónde definió. Acá mezcló un poco lo que es la definición de larga distancia. Y también la conducción desde mitad de cancha. Es absolutamente indescriptible. Acá arrancaba de vuelta y se iba de tres. Se escapaba en velocidad en un partido difícil para el Madrid. Definía con maestría. Un futbolista realmente inexplicable. De vuelta arrancando desde lejos. Conducción se metía al área. Y definición al primer palo sensacional. Este Cristiano quisiera que me dejen en los comentarios cómo lo describirían. Muy buenos amigos. La página de fútbol que todos conocemos está teniendo promos increíbles. Con mi código de descuento DiegoFútbol aún mejor. Vayan a la descripción de este video. Hagan clic al link para ver todas las opciones que tienen. De camisetas originales, versión fan, retro, accesorios. Con envíos a todo el mundo. No me digan después que no les avise. No me digan después.